El concejal Sebastián Chale presentó un proyecto que enojó a los taxistas. Tiene que ver con eliminar supuestos beneficios que tienen algunos taxistas en la zona de la terminal de ómnibus. Como les decía, esto provocó el enojo de más de uno. Taxistas respondieron con críticas un proyecto del Consejo que pretende erradicar las paradas exclusivas, especialmente en la zona de la terminal de ómnibus. ¿Y sabe qué van a generar con esto? Un caos y enfrentamiento en todas las paradas. Porque al sacar la parada de la terminal, quiere decir que queda toda parada libre. ¿Y saben qué va a pasar? Y en la terminal es una locura. Ni en Retiro ni en ninguna parte del mundo la parada de taxi de la terminal es libre. Bueno, yo creo que el concejal de este proyecto es un idiota que no tiene la capacidad para ser concejal de los rosarinos, porque está en las pequeñeces cuando hay cosas mucho más importantes. Sebastián Chale dice que es un idiota usted. ¿Cómo me dijo el apellido? Sebastián Chale. Ah, creo que es el que anda atrás de todo esto. Bueno, hay que hablar, bueno, un abrazo. Y después de que lo escuche lo tengo que considerar un idiota, por no... y se lo digo así, por medio de... Y así va a ser... Fabián va a ser difícil. Y personalmente también. Fabián va a ser... Personalmente también, sí. El concejal autor del proyecto defendió su idea que puede ser aprobada este próximo jueves. Bueno, en primer lugar, me toca repudiar la parte donde se ha referido con agresiones hacia mi persona. Yo no lo conozco y tampoco me corresponde a mí hacer un juicio de valor. Creo que sí, hay un tono agresivo que es el tono agresivo que tiene un grupo de taxistas en la terminal para hacer respetar de alguna manera a fuerza de agresiones, de golpes y de violencia una parada que ha tenido desde hace mucho tiempo, y en este último tiempo tal vez un poco más, acentuadamente, que ha tenido privilegios hacia 60, 70. Y esta es una situación que denunciamos, que pusimos en evidencia, que la sostenemos a partir también de múltiples denuncias, declaraciones, pedidos, llamados de pasajeros y obviamente de taxistas, y que estamos pidiendo, y seguramente a partir de mañana, si se aprueba como creemos que va a ser nuestro proyecto, tendrá una herramienta más para control y fiscalización de parte del municipio para liberar esa parada de taxi.